Compañeros, amigos, nos encontramos acá en una campaña que está brindando la Fundación Vista para Todos en coordinación con el Departamento de Acción Social que dirige la señora Juanita Limones de Plúa. Vamos a conocer más detalles sobre esta campaña. Tenemos el gusto con quién aquí para que nos explique. Con Gabriela Galaresa. Gabriela, explíquenos en qué consiste esta campaña de atención que usted prepara acá. Ya nuestra campaña es una brigada visual dirigida a los moradores de aquí de Puerto López. Tenemos armazones económicos, el examen visual es totalmente gratis, no tiene ningún costo. Vamos a donar lentecitos de lectura para las personas mayores, los adultos mayores. Es importante en todo caso destacar que son a precios cómodos, ¿no? Así es. Tenemos armazones desde 10 dólares en adelante, lunitas desde 23 dólares. Ya todo depende de la medida que tenga la persona. Ya. ¿Y cuántos días va a ser la campaña? Solamente vamos a estar el día de hoy, de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Correcto. Entonces es la invitación que hacemos a las personas para que aprovechen y participen de esta campaña. Vamos a conversar acá con otra de las personas encargadas de esta campaña. El nombre suyo es... Francisco Dávalos. ¿Qué podemos decir, don Francisco Dávalos, sobre esta campaña que se efectúa acá en Puerto López? Más que todo esto va dirigido a todas las personas que viven aquí en Puerto López, ya que normalmente a veces se les hace un poco más difícil poder llegar a lo que son los centros de salud, más que todo, para darse los cuidados necesarios que necesiten. Entonces, por eso mismo se hacen este tipo de campañas como para ayudarlos y se les puede hacer algo más accesible como para ellos. ¿Y los exámenes también se hacen aquí, no? Exactamente. ¿Cuál es el costo de un examen? El examen es totalmente gratuito. Es gratuito. Y aquí se determina la dimensión del lente que se requiere la persona, ¿no? Claro. Entonces aquí ya vemos qué tipo de lente necesitaría y las medidas que igual necesitaría para poderle ver en qué le podemos ayudar más que todo. Muchas gracias. Compañeros, este es el informe que le entregamos acá desde el Centro de Desarrollo Humano CDH. La Fundación Vista para Todos en acción conjunta con el Departamento de Acción Social. Con imágenes de Silvio Homero. Informo para ustedes, Tony Kijiji. Gracias. Gracias.